La sombra del tiempo que pasa, la huella que él mismo dejó, los pasos cansados, un sueño olvidado y atrás el tic-tac del reloj. La gente que pasa sin verse, el sol que nos da su calor, la flor que se abre, el día se pierde, llegando la noche se acaba el hoy. El tiempo nos deja su mágica huella, y ese mismo tiempo la cubre de tierra, formando un vacío, gris y sin sentido, segundos, minutos, que marcan ausencias, tic-tac de relojes, con firme insistencia, que gritan su historia. Mañana es igual, nada cambia, tan solo otro día pasó. En el almanaque se tacha otro espacio, y ayer olvidado quedó. El tiempo nos deja su mágica huella, y ese mismo tiempo la cubre de tierra, mamón, la track la Ozbrough, comando un vacío, gris y sin sentido, segundos, minutos, que marcan ausencias, etc. La mitad de relojes con firme insistencia que gritan su historia, que es también la nuestra.